El Torito Desangrado 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 Después de que en una planta Lo andé como pa' estirarlo Dijo vamos a probarlo Pa' ver si se las aguanta Y bufando en el corral Estaba una vaquillona De esas que por esa zona Son arisca sin igual Esperando el primer final Con un rollito que no erra Tiro y la armada se cierra Y ahora firmarme con trancas La hice rayar con el anda Dejando un surco en la tierra Después lo servía marcial Como pianaba y pianaba Que con un tren saur tiraba Y no erraba ningún pial No importó si el animal Gambeteaba en el asomo Pues no me preguntes cómo Pero pialaba hasta el pecho De revés y de derecho Igual que por sobre el lomo Y aunque me gusta pialar Es decir, tirar volcao Yo lo quería pa'l recao Mejor dicho, pa' enlazar Cuando precisé curar Siempre el torcido agarré Pues podías hinchar con fe Y así despontar tranquilo Sin importarme los kilos Del animal que enlacé Lazo de argolla entorchada Que soportó cien tirones Y que zumbó en los rincones Curando la ternerada Con la llapa bien trenzada Y de color renegrida Parejita bien cenida Que siempre firme el encuentro Y el alma que lleva adentro Parece que cobra vida Lazo viejo compañero Que ha silbado en cada tiro No imagino su retiro Y sigue atado en mi ape Cuando enlazo algún maniero Animal a campo raso Estirando frente el brazo Llego hasta Fulton de un viaje Como un campero homenaje A mi amigo Marcial Lazo Del el viaje Dale oria De la llapa Lazo e arriba Cuatro Cuatro Gracias por ver el video.